La Asociación Cultural Sanmartiniana Cruz del Sur, como todos los años, quiere estar presente en esta fecha tan importante. Y bueno, como usted habrá presenciado, la convocatoria por parte de las fuerzas políticas, fuerzas de seguridad y fuerzas militares, estuvieron presentes también para conmemorar el nacimiento del padre de todos nosotros, el padre de nuestra patria. Gracias. Profesor, Sanmartín obviamente, esto casi ni es necesario que lo diga, tiene un lugar grande en la historia, ocupa la punta de la pirámide y en eso es ejemplo. Haciendo un poco de imaginación, ¿de qué nos serviría hoy el General Sanmartín? Bueno, yo creo que la imagen del General Sanmartín y su legado, básicamente la enseñanza que más nos debería servir en este momento para reflexionar y para actuar, sería el trabajar a partir de lo que une a los argentinos y no a partir de lo que nos separa. Yo creo que es lo que el espíritu sanmartiniano dicta, unir a los argentinos y trabajar a partir de esas cosas, y no de las cosas que nos separan como luchas intestinas que pueden haber en la sociedad. Nosotros actualmente, obviamente, carecemos tremendamente de valores como los que mostraba el General Sanmartín, de modo tal que sería un ejemplo rector. ¿Qué nos hace falta a los argentinos, a la dirigencia, para incorporarnos a eso? Yo creo que no es que carezcamos de esos valores. Repitiendo palabras que escuché decirle a nuestro presidente de la asociación, yo creo que son valores que están dormidos o latentes en nuestro ser nacional, que están esperando despertar. No creo que hayamos perdido esos valores porque todos y cada uno de los que nacimos y nos criamos en esta patria, los escuchamos y los conocemos desde muy pequeños. Por ahí están un poco latentes, como dije, pero yo creo que están dentro de nosotros y sería cuestión nada más de despertarlos. Digo esto, profesor, finalmente, y disculpe de haberlo distraído tanto, digo esto porque hoy por hoy la tolerancia, la lealtad y tantos otros valores, es como si se hubieran perdido y necesitáramos recuperarlos. En eso está y creo que es lo que reclama la sociedad argentina. Bueno, nosotros desde la Asociación Cultural San Martíniana, lo que intentamos es hacer justamente eso, llevar especialmente a los jóvenes y a los niños que por ahí no tienen acceso a la información acerca de la vida y las enseñanzas de José de San Martín, entre las cuales están justamente el respeto de estos valores que usted recién mencionaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!